Hoy en Todo Deportes La bicolor se muestra optimista para definir su clasificación a la siguiente ronda ante Cuba. Jorge Vega inscribe el nombre de Guatemala con letras de oro en el medallero de Toronto. Con garra y corazón, Kevin Cordón clasifica a la final de badminton. Luis Enrique Martínez busca mejorar lo realizado la temporada pasada con el Barcelona. Y Chris Fromm se aferra al liderato del Tour de Francia. Aquí inicia Todo Deportes